Adiós muchachos He venido a despedirme Adiós muchachos Ya me voy para la guerra Voy a pelear por mi patria y por mi tierra Y a defender con mi sangre y bandera De una carta y una flor a mi herida No me despido porque sé que llorará Él ya no sabe que también me voy llorando Pero es preciso cumplir con mi deber Y por si acaso muchachos yo no vuelvo La engañarán que algún día volveré Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Con coraje y con valor te prenderé Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Aunque sea con mis caras pelearé Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Arrastrándome, sangrando, muchearé Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Soy patriota y por mi patria moriré Adiós muchachos, he venido a despedirme Adiós muchachos, ya me voy para la guerra Voy a pelear por mi patria y por mi tierra Y a defender con mi sangre y mi bandera De cuya canta, llorador, maldita No me despido porque sé que llorará Ella no sabe que también me voy llorando Pero es preciso cumplir con mi deber Y por si acaso muchachos yo no vuelvo La engañarán que algún día volveré Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Con coraje y con valor defenderé Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Aunque sea con mis caras pelearé Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Arrastrándome, sangrando, muchearé Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Soy patriota y por mi patria moriré Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Con coraje y con valor defenderé Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro Aunque sea con mis caras pelearé Si mi madre está en peligro, si mi madre está en peligro